En primer lugar, señalar que el día viernes conocimos cuál es la propuesta que hizo el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional a los gremios docentes en el marco de lo que hoy podemos decir que es un acuerdo en el marco de esa paritaria nacional. Allí los gremios que negocian en el ámbito nacional, que son los mismos gremios que negocian en el ámbito de la provincia de Santa Fe, tienen un entendimiento que parte de un 17,5% en el mes de marzo de incremento salarial, un 8% en el mes de mayo y otro 8% en el mes de julio. La verdad que la provincia de Santa Fe, de acuerdo a las conversaciones que veníamos teniendo, conversaciones que no solo las tenemos con los gremios, sino también con los ministerios que negocian en el ámbito de la paritaria docente, me refiero puntualmente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía, decía que la provincia de Santa Fe estaba trabajando en un esquema que se ubicaba algunos puntos por debajo de esa pauta salarial. Pero bueno, sabiendo que uno de los reclamos de los gremios docentes es particularmente el de estar en línea con la paritaria nacional, es que la provincia de Santa Fe está trabajando en hacer los esfuerzos posibles para alcanzar esa meta, digamos, para alcanzar la meta que se ha propuesto la paritaria nacional docente. Y digo que es un esfuerzo el que se está haciendo porque al ser aumentos porcentuales los que se discuten en la paritaria, hay dos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, que la provincia de Santa Fe tiene de los salarios más altos de la Argentina, de forma tal que cualquier aumento porcentual impacta teniendo en cuenta esa característica, es decir, de sueldos más altos. Y en segundo lugar, porque la composición de esos sueldos más altos implica tener en cuenta que durante el año 2022 la provincia de Santa Fe cerró con salarios ubicados un 9,2% por encima del IPC provincial. De forma tal que son datos que hay que considerar, son cuestiones que se tienen que poner sobre la mesa con esta idea de que podamos alcanzar lo que estableció la paritaria nacional docente para la provincia de Santa Fe. Entiendo que es una cuestión que va a ser valorada por los gremios por esta circunstancia, de que son los mismos gremios que negocian en la provincia de Santa Fe los que han llegado a este entendimiento en el orden nacional.